La semana pasada, el viernes creo que fue que Domingo Bautista se fue tendencia con Verónica Batista por unos videos que ellos han compartido que la gente le ha dado otra connotación diferente a la que ellos querían expresar según lo dicho por Domingo Bautista. Sí, sobre todo que después de lo que pasó, compañeros de Domingo, incluyendo la Condesa, salieron en defensa de este gran presentador de la República Dominicana, pero después él en la misma semana, creo que fue el fin de semana, dio unas declaraciones en una entrevista que le hicieron y aseguró que él fue criado muy fuerte, de una manera muy rígida, y que nada de lo que él haga, pues es algo que él entiende que puede salirse de cómo fue su crianza y el respeto que él le tiene a la gente. Yo vi que él le dijo a Listín Diario lo siguiente, se trató de una chercha y la gente le ha dado connotación chismográfica y valores humanos. Esto es una chercha, una gozadera, ahí no hay mala fe, hacer el show, hacer el espectáculo. Me ha tocado jugar varias épocas y tengo que adaptarme, que hoy eso es lo que se consume, eso es lo que se debate, eso es lo que te da vigencia y presencia, ese chernaje. Ah, ok. O sea, que fue a propósito. No, 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 cuando me la ve ya pasó, sucedió y punto, no se va a volver loco. Exactamente. Pero él tiene razón, porque cuántas cosas nos ha hecho Domingo Bautista Bueno en los últimos meses. Su programa me imagino que han tenido muy buen contenido y nadie ha hablado de eso. No, y sobre todo que es uno, es el que más ha permanecido dentro. Yo vi que Verónica estuvo comentando en los sueños del circo que realmente fue un relajo y que Domingo es una de las personas que ella más respeta y que a ella la respeta, que es un hombre por la derecha y que cuando ella llegó al otro día del programa. Sí, pero se fueron en una con el relajo ahí en ese programa. Pero qué pasa el día. Lo que pasa es que van dos veces que hacen el día. Pero déjame decirte esto, la sorpresa no es por lo que hicieron, porque ya nosotros estamos acostumbrados a ver todo eso en redes sociales. Es quién, porque nosotros no conocemos a Domingo Bautista haciendo ese tipo de cosas, ni siquiera dejándose arrastrar por el sonido, porque Domingo se ha mantenido todos estos años de carrera vigente, vigente, sin necesitar ese tipo de contenido, ese tipo de sonido. Yo lo que me encontré raro es que Verónica suba esos videos, porque hubo uno que no se hizo tan viral, que ella subió hace unas semanas. En el camerino. Yo lo vi como pasando en el cabello y digo, qué raro que subieron ese video así de Domingo, como relajando con ella. O sea, no le vi, yo sé que era un relajo, porque si es algo serio no lo van a subir, pero luego el segundo video, yo me cuestioné, coño, y para qué suban esos videos, porque la gente va a decir precisamente la vaina. Una promoción de Verónica, en la que sigue siendo una promoción. Él parece que se metió hoy, pero yo, mira, honestamente, honestamente, yo no creo que él lo haya hecho de que por sonido, quizás por la chercha que se arma. Debe que nosotros podemos armar una chercha aquí ahora mismo, y podemos hacer el video, y está de ella. Ella fue que lo decidió y eligió subirlo, quizás ni están pensando en eso. Y él se metió en una promo que ella estaba haciendo, y comenzó a sabrosear, y dice ella, bueno, yo tengo que subir mi promo. No, mira, yo lo que creo es que la primera vez que ella hizo el video, no creo que ella haya subido ese video para hacerle daño a él, jamás. Pero quizás en su Instagram le fue bien. Cuando ella va a hacer la promoción, aprovechó cómo le fue al otro video, y lo hizo con Domingo, porque sabía que podía causar impacto, y que al final lo causó. A mí fue como que ella lo estaba haciendo, y él se metió en el coro, eso es lo que yo creo. Pero, sí, la gente habló mucho, ya comenzaron a sacar la conclusión los expertos en redes. Me gustaría escuchar la opinión de este Richard, que está con nosotros de Europa, transmitiendo. Adelante, Richard Hernández. Yo siempre, yo que conozco a Domingo hace muchos años, yo sé que eso fue una church, eso no pasó de ahí. Domingo es un hombre demasiado respetuoso, un tipo con una trayectoria intachable, relativamente. Y entiendo de que, simple y llanamente, se capitalizó, y esos sonidos a veces son buenos, gustan. Mira cómo lo llamaron, de varios medios, mira cómo lo estamos hablando de él. O sea, también gusta, pero yo espero que eso no haya pasado más diarios. Mira, es verdad, lo que dice, como yo dije, Richard, que cuando viene a verla, es sonado con muchas cosas. Mira, yo he tenido una entrevista con Domingo hace como tres meses, y por una situación no la pude hacer. Y yo no me atreví a escribirle ahora, porque se va a ver que la gente lo está buscando por eso. Pero, sin embargo, Domingo, no, Domingo se mantiene vigente, y es de esa generación el único que está haciendo televisión full diaria. Ahora te voy a decir algo, con figuras así como Domingo, vamos a poner, si ponemos otros nombres, si ponemos a, el que tiene televisión imaginativa, ¿cómo es? Al cocodrilo. Al cocodrilo, si ponemos a Jochi Santos, si ponemos figuras de ese nivel, y sucede lo mismo, ¿pensaríamos lo mismo? No, igualito, igualito. Porque con el tema de la generación, recuerden que estamos en una, en redes sociales donde todo se cuestiona, donde todo se critica, y al final la gente también quiere buscar una opinión, o entiende que por tener un Instagram, lo que dice tiene la verdad absoluta. ¿Tú te imaginas que eso hubiese pasado con Jochi? O sea, la gente no lo vería extraño. Lo toma normal, la gente lo toma igual. No me hubiese sorprendido, no, no me sorprendí con Jochi, no. Quizá, quizá con Jochi hubiese pasado, y no se arma lo que está armando, porque Jochi es más relajado, Jochi es más relajado, es más bachabacano. Con Domingo siempre ha sido como que uno lo ve en otro sitio. Sí, realmente. ¿Cómo lo vio el público? Siendo sincero, yo necesito que el que escuchó este programa, o este comentario, antes de nosotros, dar nuestra opinión, porque sabemos que mucha gente ahora la va a cambiar. Pero, ¿qué tú pensaste? Llama ahora y cuéntanos, si realmente se vio mal, cómo tú lo sentiste. Si te sorprendió, si no te gustó. Exacto. ¿Lo viste fuera de tono? ¿Qué es lo que? 809-338-1037. Y en YouTube, nos gustaría saber el que está sintonizando el programa, cómo lo vio, porque una percepción tenemos nosotros, que quizá muchos de los que están acá han tratado a Domingo, han tratado a Verónica, podrían emitir una opinión desde el punto de vista del periodismo, de la comunicación. Y Verónica es muy chula, ella es así, bien sabrosa contra el mundo. Y ojo, Verónica sabe quién quizá también le permite eso, que es la otra cara de la moneda. Y seguro hasta consultó con él el tema de subir el video. Hello, buenos días, opinión del público. Buenos días. Mi amor, ¿cómo viste el video? Bendiciones, mis niños. Amén. Mira, yo pienso que la cosa depende de quién viene. Tú sabes que uno siempre lo ve a él como un señor muy así, como muy serio, muy decente. Sí. De verlo de repente, tú dices, oh, pero ni siquiera hay por qué juzgar, porque, mira, era incluso una promoción, ¿entiendes? Pero te chocó al principio, tú dijiste, concho, le está como raro. En un principio, sí, sí, porque si yo viera a Jochi, Jochi es tan relambido que para mí él como que, pero como que domingo es tan impuesto, tú sabes, siempre. Pero, ¿qué era lo que él estaba haciendo en el video? Eh, no era, no era lo que estaba haciendo, era como se veía en las fotos. Las fotos tienen un poco de morbo y tú sabes que a la gente le gusta eso. Gracias, sí, el video era pegada de, bueno. Del pecho, el pecho de ella, ella tenía un vestido escotano de la Verónica, de la Verónica. Todo el que te va a llamar te va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no lo vieron. Sí, eso fue muy viral, claro que sí. Es que una cosa, nadie que esté escuchando este programa va a llamar sin ver el video. Es que le daban más morbo porque ella como que lo recostaba como un niño en sus senos. A mí me sorprendió que el primero nos hizo viral. Yo me quedé, qué raro que ese video nos hizo viral. Ahora, cuando ella subió el segundo, ahí sí. Porque el primero, me imagino que el segundo lo subieron varias páginas al tratarse de una promoción. También le ayudó porque con todo y todo, el video sigue corriendo y fue una promo. Ahí ella dice el nombre de la marca. Claro, claro. Y la taggeó y todo. Y la taggeó. El más beneficiado fue la marca. Bueno, yo entiendo que la marca le pagó heavy a Verónica por ese anuncio. Ellos pagan bien. Ellos pagan bien. Porque se fue muy, muy viral. Ya tú sabes. Y funciona el bendito producto. No sé. Habría que probarlo, pero funciona. Hay que probarlo y preguntarle a las que lo utilizan. Dice que sí, Will. Ah, bueno, pues funciona. Hello. Pero no, no están pagando. Y la amiga dijo que sí. Buen día. Will. Dímelo. Cuando yo vi el video y dije, oh, pero se la va a comer. Sí. No, si eres tú, te la comes. Ay, no. Domingo no pega cuerno. Domingo es casado, ¿verdad, Richard? Claro. Sí, hace muchos años. Tiene una sola esposa, se une té. Ajá, él no pega cuerno. Yo creo que también en ese sentido, por el tema de la confianza, y la misma Verónica dijo que lo ve como un padre. O sea, que vamos a dejar. Verónica habló bien de él. A sacar un chin el morbo y a disfrutar más y a criticar menos. Lo importante de él es que lo que te digo ahorita, volviendo a la conversación del primer bloque de este programa, que él dio declaración. No se mueva nadie. Venimos en breve. Pila de jugo de tamarindo en la radio matutina. Hasta que llegó. Buenos días, el show del Vini Corporal.